¡Suscríbete al canal! ¡Fuera! ¿Qué es eso? ¡Ayúdame! Quien salve a mi sobrina se convertirá en su marido. Haré todo lo que pueda. Formaré un ejército y salvaré a la princesa. ¡Menudo problema! Abuela, a partir de ahora vivirás en el castillo. ¿Peleamos y se lo queda el vencedor? ¿Y si necesita nuestra ayuda? Obviamente no estás al tanto de mis conocimientos sobre las artes marciales mineras, mi pueblo infernales. ¡Sí! ¡Fue un ataque de ansiedad! A lo que yo llamaba mi ejército salió huyendo. La reina de la nieve va a porón. Nos esperan el acantilado negro. ¡Adiós! ¡Vamos a morir! ¡Puedo! Convertiré a sus amiguitos en esculturas de hielo. Formen el reino de las nieves. 13 de enero en cines.